¿Cuál es tu platillo navideño favorito? En México, el bacalao es uno de los ingredientes esenciales para esta temporada. Por eso, Oceana advirtió acerca de un fraude común ligado a su venta. De acuerdo con su estudio, Gato por Liebre, el 31.5 de las veces es sustituido por carne de tiburón de al menos 17 especies diferentes, entre ellas el tiburón martillo, que está considerada como una especie en peligro crítico. En otras ocasiones, se encontró que la carne es reemplazada por otros productos como tilapia, que tiene un valor hasta 5 veces menor al del bacalao. Desde el 2019, Oceana advierte que esta práctica suele suceder un 55% de las veces en pescaderías, seguido de un 40% de las veces en restaurantes. El supermercado es el sitio donde se encontró un margen de incidencia menor, con un 4.5 de frecuencia. Aunque la organización inició un proceso para solicitarle a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que se apruebe la norma oficial mexicana de trazabilidad de pescados y mariscos. El proyecto se encuentra actualmente a espera de ser aprobado por la autoridad correspondiente. Ante esta situación, cuéntanos.